Felicidad, qué bueno por la selección Sub-21 que ha logrado el boleto, ha logrado eliminar a la selección Honduras, cuando todos hablaban de que, bueno, los hondureños, y es cierto, ¿no?, traen un proceso de selección, han estado recientemente en Mundial Juvenil, mire qué buena convocatoria también de aficionados en el estadio Cuscaplán. Eso es lo más importante, de que sigue la pasión por la selección, aunque sea la Sub-21, pero ahí estábamos. Ahí estábamos y se logró el boleto, 0 a 0 también. Sí, fue importante, la clasificación se ganó allá en Ciguatepeque, hoy se confirmó con este empate a 0, fue importante haber ganado de visita. Y, bueno, momento para entrar a celebrar en serenidad, no se puede salir nadie del agua, porque es peligroso, yo creo que se ha logrado un bonito resultado doble contra Honduras, y esperemos que los centroamericanos y del Caribe nos representen dignamente. Claro, hay que aplaudirle a estos chicos que logran la clasificación, pese a todos los problemas que estuvo aquí, se iba a ir expulsado, Honduras se iba a quedar con uno menos luego de esa fuerte. Sí, desde el primer tiempo, o sea, jugó todo el segundo tiempo con uno menos en la cancha Honduras. Presionó, presionó Honduras, pero quiero destacar el trabajo que han hecho estos chicos. Muy bien, en los colectivos, muy bien, se ve muy bien el equipo. En los colectivos se ve muy bien el equipo. Imagínate, Carlos, llegó más o menos que será un 40% de la gente en sol, se abrieron las localidades de Tribuna y Platea, donde también hubo mucha asistencia, y qué penoso que apenas les den 5 dólares semanales de viáticos de San Salvador, y 12, 15 dólares a los del oriente del país. Pero vaya, aquí alguien... Bueno, sí, que se concentren en eso ahorita. Vamos a escuchar el tuco al faro técnico de esta sub-21. Quieren ellos, van a tener una oportunidad en la selección. Este grupo se lo ha ganado, y creo que seguiremos trabajando con este grupo. Ellos se unieron, hablaron conmigo, iban a luchar, independientemente de los que renunciaron a esto, esta es una victoria para ellos y para todos los que están y los que se quedaron afuera. Y solo esto, claro que no, tenemos más declaraciones de los jugadores de la sub-21. Escuchemos. Nosotros sabíamos que había sacado resultados allá en Honduras, con la mayor, pero nosotros veníamos bien parados acá, y sé que nosotros venimos con esa mentalidad, ganó a cero goles y gracias a todos los sacamos. Contento por la oportunidad de poder dar un paso en nuestra carrera como futbolista, y dejar que este grupo no se derrumbe, yo creo que es increíble. Nadie creía en nosotros, teníamos dos procesos, que no se nos habían dado las cosas, pero creo que Dios nos dio la última oportunidad y la aprovechamos. Muy contento de haber pasado esta eliminatoria. Era una eliminatoria muy difícil, pero estamos adentro. Fue un gran juego. Creo que todos nos aplicamos desde el primer minuto, nos ordenamos muy bien. Eso fue lo bueno para la selección. Gracias a Dios nos perdimos y clasificamos.